hola hola y hoy vamos a hacer por rusalda es una receta muy sencilla y rica rica los ingredientes que necesitaremos serán cuatro patatas dos puerros aceite de oliva pimienta negra a gusto y sal a gusto comencemos en una cacerola añadiremos un chorreón citó de aceite de oliva y cuando éste esté caliente añadiremos las patatas chascadas y los trozos de puerro más bien serán trozos grandecitos luego le añadiremos la pimienta y la sal a nuestro gusto y a continuación dejaremos que todo esto se vaya sofriendo durante unos cuantos minutos una vez sofrito todo añadimos el agua tendrá que cubrir todo lo que hay en la cacerola a continuación lo tapamos subimos un poquito el fuego y dejamos cocinar durante 20 minutos aproximadamente retiraremos del fuego cuando las patatas y los puerros estén blanditos probamos para rectificar de sal si fuese necesario y ya estaría listo para apartar en el plato bien calentito espero que os haya gustado esta idea si es así dale me gusta compártelo con tu gente y suscríbete al canal si aún no lo has hecho dale a la campanita para no perderte ninguna receta nos vemos en la próxima vídeo receta